Muy buenas de nuevo, segundo episodio de Chonde Bueno, vamos a ver Lo que he hecho desde el episodio anterior a este Básicamente ha sido farmear muchos materiales Porque sinceramente, verme ir recogiendo piedrecitas Y maderitas Digo, bueno, si puedo evitar un máximo Pues, oye, perfecto Como veis, tenemos aquí a Lumi Que es la que nos, dijéramos, nuestra primera amiguita Nuestro primer bichito que encontramos Ya que realmente no sé cómo se llaman estos bichos Y bueno, he estado farmeando mucho Para poder entregar las misiones Y se nos pone a llover, que bien O sea, que clima también, ¿no? Que bonito, que bonito Bueno, lo que tenemos que hacer ahora Es básicamente encontrar a otro bicho de estos Conseguir desaparecer la niebla que tenemos Y con la lluvia no se van a sus casas ¿No? Mira cómo brilla Que guay Bueno, vamos al tema Antes de nada empezar Bueno, vamos a hacer una cosita Este es el mapa, como veis no me he movido mucho He visto varios sitios de niebla Los animales no atacan Eso es una cosa muy importante Vale, he estado recolectando un montón de cosas Vale, tenemos piedra Los champis del principio El cenium La para que serán trozos de madera O paso parecido Vale, la pila de arriba lo que tenemos ya Entonces Enredaderas Las cogemos en plantas Las semillas de mora azul Las he encontrado rompiendo un barril La madera cortando los árboles Semillas de mora roja en un barril Un paquete de varas Creo que en otro barril Y las hierbas Exactamente lo mismo Teníamos varias misiones Unas cuantas misiones por hacer por aquí Así que Vamos a coger una más solo Que tenía yo por aquí de frente O sea, hay lluvia Se pone niebla Yo sigo formando por el camino Vamos a ver Eh, pues no está nada mal, eh Los gráficos y demás Están muy bien Mira, para que veáis como se corta un árbol Siempre Esto es una cosa que no me gusta Siempre hay que seleccionar Eh, no lo hace automáticamente Que podría, ¿no? Cuando le das Que es de eso Y si tienes la herramienta en el menú Te lo hace Hay que ir cambiando Si tienes nuestro martillo No hace nada Y otra cosa que me he dado cuenta Que quiero comprobar Es que cuando se queda el tocón Te pone cortar Entonces yo me imagino Que si lo quitas Ya no crecerá más Y si lo dejas Crecerá algo más No lo sé Así que lo voy a dejar ahí Elegimos martillo Tomazo Y enchufamos aquí de todo Y como... Mira, un cofre Ese se ve oscuro oscurito ahora, ¿no? No te traigo uno al interno Champú rojo Que bonito Vamos a formar esta piedrecita más Y vamos al punto verde del tirón Que es otra misión O sea, que ahora se ve muy oscurito Vale, se me activa la linterna Perfecto Tengo que ir por aquí arriba Seguro Lo tengo yo muy claro Que este sea el camino, ¿eh? Ahí hay una luz Creo que no es el camino Que yo buscaba exactamente Ah, esta es la cuba por la que salimos Pues nada Semilla de papa Mira, perfecto Pues mira Aquí ya no tengo que volver más Un champi que ha crecido Otro por aquí Teníamos una caja que romper Esta es la cuba por la que entramos, ¿no? Sí Aquí es donde encontramos a Lumi Y había A ver, a ver, a ver, a ver Champi Sí, perfecto Vamos a romper esta caja Que nos dan otra cosa más De lo que ya tuviéramos Qué bien Me imagino que no podemos hacer nada más Hay una luz No sé si habrá algo Simplemente Oh ¿Qué es esto? Es como un gatillo Una rata Un gaster Interactuar Descubriste gato marrón con manchas Vamos, niño Que tengo un gato Y el barco Que ahí está, ¿no? Muy bien Bueno Pues nos hemos llevado un gatito Luego veré si puedo soltarlo, ¿no? No sea que lo suelte Y lo pierda Bueno, de momento Lo vamos a dejar en el inventario Vamos a pillar estas piedras Vale, pues como veis No era exactamente aquí Donde yo quería ir Pero vamos a buscar ahora Salimos de la cueva Bueno, mira Pues le hemos farmeado bien Hemos cogido lo del principio de la cueva Vale Y volvemos aquí Se ha hecho de noche Y se ha ido la lluvia O sea que son pasajeras las lluvias La verdad es que esto de que tenga Ciclo De lluvia Noche, día Está muy bien Está muy bien Vamos De tirón Esto lo cojo que me pilla de camino Vale, cruzamos por aquí Y aquí a la izquierda Vale Aquí necesitábamos encontrar Bueno Como veis No he ido donde yo pretendía Vamos a acercarnos por aquí Por detrás A ver si se puede interactuar Hacer algo Nada, nada Por el momento Aquí se encojan las enredaderas De estas plantas Nada por el momento Bueno, pues Como por aquí veo que no encuentro Nada raro Nada que llame la atención Allí hay dos interrogaciones Vamos a subir Y si no Pues ya me pongo A entregar misiones Vamos avanzando Que seguro que en algún momento Encontraremos Una bella dama En un picnic En mi Esto que es Una cita ¿Has visto a mis rufles? Esos son los animales Esos enormes que vimos Son princesa de estellos Peludín Y el señor Peabody Vale Esos grufles son tan escurridizos Estábamos listos Para nuestro desayuno Con ropa elegante De todas las mañanas Y simplemente Desaparecieron ¿Tú me ayudarás? Peludín seguro que está Más asustado Sigue el rastro de moños Es decir Que tengo que seguir su mierda Para encontrarles Qué bien Así que caca de Qué bien En serio tengo que buscarte A los animales Que tú has perdido Siguiendo su mierda Qué alegría da eso ¿No? Más niebla Vamos a ver No nos dice nada nuevo ¿No? Vale Perfecto Bueno Vamos a ver Esto no quería Esto por aquí Misiones ¿Cuál tenemos para entregar? Hacer un bulto Entregar a Hugh Pues vamos a entregar a Hugh Un bultito Y vamos a ir viendo Qué nos dicen Qué nos van avanzando Y esto es un cartel Que ponía Aquí iría bien Un puente colgante 33 de madera O sea 15 de madera Y 8 se necesita Bueno Como te hemos farmeado Bastante Vamos a construirlo Así de buenas a primeras Vamos ya en un momento ¿No? Niño Y esto que me permitirá ir A algún lugar Vale Vamos a ver Se supone que Acabaré llegando Un momento a la cima Voy a ir luteando Por aquí Cositas Vale Un cofre Que nos da Nada Un cofre vacío Hola ¿Para eso tanto? ¿Para un cofre vacío? Impresionante Un puente colgante Para un puente vacío Vamos Hasta es que lo tiras ¿Eh? ¿Y si saltamos Hay daño por caída? Agüita Meri Popi Loco Que somos Meri Popi Que soltamos Aquí a Meri Popi Vale Vamos a concentrarnos Vamos para el pueblo Me ha encantado Lo de Meri Popi Quiero repetirlo Una Dos Salta Vamos ya niño Con nuestro paraguas Oye Y si antes llovía ¿Por qué no saca el paraguas? ¿Hola? Que grande Bueno vamos al pueblo Vamos a entregar Y a ver que nos dicen Vale Vamos a ver El abuelillo El abuelillo ¿Qué nos decías tú? Vale Que fuéramos a lo de listo Por aquí teníamos Vale Este ya podemos entregar Este era el sastre El sastre más bien Ya No son para mí Son para ti Bueno Vale Perfecto Pues nuestra primera misión Completada Paquete de varas Ya sabemos Cómo hacer paquetes de varas Muy bonito ¿Y ahora qué? Sin inventario de planta Qué bien Bueno Pues primera misión Realizada Por cierto Eché un vistazo por el pueblo No quise cogerlo Porque quería que lo vierais Por si daba algo interesante Me encontré Este cofre Pero vamos viendo el último Cuerda Bueno Vale Por lo menos este ha dado Algo más interesante No me gusta He escuchado un gatito Oh Madre mía Otro gatito ¿Podrán entre los gatitos Tener más gatitos? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esto es el mapa Siempre me confundo Hasta que le pille el roquillo ¿Dónde están mis gatos? Aquí Tengo dos gatos Gato marrón con manchas Pero no No me deja hacer nada con ellos Ni sacarlos Ni nada No me puede ir siguiendo el gatillo Que tiene que molar eso Bueno Tú tenías algo que decirme Veis Recoges esas ocho piedras Para marir Ah vale Tenemos que ir a marina A la playa Pues vamos a ver Marina ¿Dónde estás? Aquí acá tiene A los botones Vale Ya tenemos tres hechas Busca ayuda Repara la granja ¿Cuáles son las piedras? Busca ayuda En Firemont Vale Pues dirección ¿Playa? ¿Dónde está la playa? Me imagino que la playa Será esto Vale Pues todo de frente Vamos bien Que yo soy muy de perderme Así tontamente Vamos por aquí Hacia la playa Aquí hay una interrogación Ah vale Vamos a coger esta misión Que es la que vimos al principio Así que tú eres el viajero Que flotó hasta la orilla Hace poco Pues no me extraña Te ves bastante debilucho Gracias hombre A ti se te ve Vamos fuerte achón El tío calvo este Vale Corta el forraje Este no me enseñará a cortar Tráeme diez Vale Pues nos da la hoz Y nos liamos aquí Madre mía El tío de la hoz Me llamaban Son diez Como curiosidad Que no he dicho nada Abajo a la izquierda Veis como pone El tiempo que pasa Vale Vale Espera que corte Los últimos Veis que pone La hora El día Hay épocas Porque veis que estamos En primavera Así que no está nada mal Tiene pinta De estar muy completo En el tema de Pues eso De años Días Ciclos de día Noche Lluvias Por supuesto Si un fortachón Un cerebro grande No sé cabezón Como no vas a tener Un cerebro grande Ajá Muy bien Que listo Que listo eres Pues me llevo tú Hombre Por lo cazas Vale Vamos a ver Sigamos hacia la playa Voy trincando Vale La mochila Por lo que veo Como veis Tiene bastante huecos Voy subiendo la barra Para arriba Con lo cual Que si te llena el inventario Debe ser bastante complicado Por lo menos a priori Una playa Y lo primero un cofre Va a ser el megacofre Una piedra Uh Lentes de armazón De negro Espera 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 Que esto se viene muy épico Vamos niño Que soy un hister Cazapasta Jajaja Ala Vamos gafotas Esto es un gusano Hola Es un gusano Mira el gusano Y no puedo hacer nada con él No puedo pillar Se me hace de noche Vamos A ver muchacha Te tengo un cargamento De piedras Órale Uh Seguro que esto es mejor Que tratar De armarlo otra vez Madre mía El resto de capas Ajá Vale Pues va a reparar Me imagino Lo que será el muelle Vamos Pero en un momento Niño Aquí las cosas Vuelan Rápido Y he visto Algo Que efectivamente Ya podemos Aquí comerciar He visto algo Que brillaba Y a mi las cosas Brillantes Me molan Ojo Que me ahogo Vale Bueno Hemos descubierto Que no sabemos Nadar El inventario Se conserva O sea Que Lo que he dicho Es un poco Tranquilo Relajado Peligro Ninguno Y como Leches Cojo Eso Como cojo Eso Vale Saltando Que ha venido Eso eres Que me vuelvo Espérate Espérate Que la liamos Niño Interactúa Vamos Hemos encontrado A Luke Este tiene una pinta De ser un malote Tú la lias Por la noche Lo sabes Estar ahí Atorado Era pésimo Así me gusta Rapid Eficaz No puedo enchufarle A esto Bueno Pues ya tenemos Otro bicho De estos Ya podemos A ver Que comerciamos Vale Un pez fantasma Niño Como lo ves Un pez de sal Vale Agrega artículos En la mochila Lo de 6 comercial Agrega artículos Inventarios Lo que sea Comercial Perfecto Un zapapico Una caña de pescar Y una trampa Bueno de momento Vamos a seguir las misiones Ya tenemos A nuestro segundo lumico Lo cual ya podemos Ir A la granja Vamos a ver Repara la granja Vamos a irnos A la granja Ya de paso Recorremos La playa Se puede subir Por el fondo Segundo en el mapa Y vemos Que es interrogación Bueno Por de momento Oye Tranquilo Bien La verdad Es que los gráficos Están bastante bien Es un juego Que conocí No hace mucho Y me parecía Pues eso Una aventura tranquila Y demás Me parecía curioso Vamos a ver Capitán Puyi Del barco Niño A ti también Te han tenido aquí Currando ¿No? Al final Somos un currito Ah vale Que nos lo cargamos Con el barco Que bien Vale Osea que tienen Toda la pinta De que están vivos Los demás Bueno Pues nada Perfecto Como nos vamos a poner Aquí a reventar ¿No? Pero Mineral de hierro Y mineral de plomo Esto no se puede coger Vale Tela también Nos hemos llevado Y esto Nada no Vamos para arriba Por aquí no hay Enredaderas No Hay otro tipo de plantas Bueno Vamos a ver Si somos capaces De hecho Espérate Porque se me ha cambiado La misión Reparar la granja Vale Para la izquierda Por aquí Uf Hay un hueco enorme Para entrar No me olvido Que tengo que buscar Tres animalitos De estos Siguiendo su mierda Que bien ¿Y por qué no sigues Tú la mierda De tus animales Que has perdido Tú por tu cuenta? Digo yo Vamos No sé Bueno Vamos allá Lumi Ya tienes amigos Así que ¿A eso querías a otro? ¿Para hacerlo tú sola? La ves ¿Cómo está el patio? Vale crack Ya he hecho Lo que tienes que hacer Soy Basel Mini Y te envían Para ayudarme Vale Pues explica Explica A ver Venga Haz ahí Tu poquito de magia Y ya tenemos Nuestra Cutre granja He visto Hay luces Parpadeando Y de antes Salió un bicho O sea Que lo mismo Nos dan otro Vale explica Explícame Que podemos hacer Con la granja Un corral Para animal grande Usa el libro Grande En la esquina De la granja Para colocar el corral Donde tú quieras Vale pues entonces Lo primero Corral grande ¿Hola? ¿Puedes usar el menú tijera Para hacer un corral grande? Sí pues Ya me contarás O sea A ver Que no es porque te pongas tenso ¿Sabes? Un bebedero Un comedero Un corral para animal Vale vale O sea que nos lo ha dado Debe ser que he puesto el menú muy rápido Y no se ha visto Vale Tengo que usar un pedazo de libro Ah ves ves Aquí sale Aquí sale Es que me ha adelantado Me ha adelantado ¿Y este pedazo de baúl? Vale Los artículos que se producen Se almacenan aquí Para que lo recojan Perfecto O sea que no tengo que ir farmeando yo Ahí directamente Eso está muy bien Y este es el El libraco que veo ¿No? Vale Esto es como una partida de jeter Mira soy un peón Soy un peón Vale ¿Dónde colocamos esto? Bueno a la derecha Vemos que tenemos 25% de clasificación de granja Y sin hacer nada Con lo cual está bastante bien Cuidado de animales Limpieza de la granja Súper limpita Normal No tengo nada Y no vale un chavo Muy bien Bueno vamos al menú No era con el libro Espacio construir Pero habrá que elegir el que ¿no? Aquí lo tenemos Corral para animal grande Vamos niño Con la Q girar Con la E girar Vale La entrada está por aquí Se supone Pues esa de ahí Eh Ya no me queda claro Bueno de momento Me imagino que en un futuro Se podrá mover Si no Pues de momento Se va a quedar aquí F colocar G eliminar Espacio construir Y ese mover Vale Se puede mover En un futuro Vale Corral para animal grande Vale Perfecto Bueno pues ya hemos colocado ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué más hacemos chaval? Vamos Pase Espabila Cuántos animales grandes Bueno ya hemos 21 minutos Hemos entregado un par de misiones Venga vamos Es que me he quedado con ganas Venga Los grufles Los animales estos Enormes Son grandes y suavecitos Uh Leche de grufle O sea que son nuestras pacas ¿No? Si les ofreces cosas Que les agradan Y los atraes Para que vivan aquí No debería decirte Este secreto Pero les encantan Las semillas de celium Vale Perfecto Si pero me has dicho Como se hacen las semillas de celium O que Semilla de celium Se hace con Piedra Y flor de celium O sea que nos podemos hinchar ¿No? Venga perfecto Ah Si el granjero es genial Bueno pues vamos a ver Eh Espera Vamos a asegurarnos De que dibujo tiene Las semillas de celium Estas Que las acabo de ver Y ya no se cuales son Vale Si haces un clic Directamente Se crean Vale He creado tres Por lo que pueda pasar Perfecto Vamos a ver Entonces yo me imagino Que según me acerque Hola majo Pues no eres cabezón Tú ni nada ¿No? Oh que bonito ¿No? ¿Qué me dice? Mi primer grunfle Eso espero Un momento Un momento Hombre Muestra interés Le damos las semillas Si hombre Si muestras interés Y ya me sigues Así de fácil Madre mía Niño Sé que soy irresistible Mira aquí anda Sígueme No sé si Ay Mira como corre Que grande Si nos pone a llover Saco tu paraguas Mágico Que ya triunfamos Del todo Vale ¿Y qué hago Con el grunfle Este? A ver grunfle Ven aquí ¿Deseas adoptar A grunfle? Vale O sea que te tienen Que seguir Y traerlos Hasta la granja Vamos a adoptarle ¿No? Nuestro primer grunfle Que suave grunfle La paga un perlán Chaval Venga Perfecto Eres un crack Vale O sea que ahora Tenemos que conseguir Un carpintero Para ampliar Vamos a ver esto Que me imagino Que será un bichejo Ahí lo tenemos Un ble Mira si Cada uno tiene El cara más malote Tiene bajos Aquí Tú llegaste Y tú hornaste Y todo Sí, claro Estás deseando Que te metas En la mochila Vale Pues ya tenemos Tres Ni más ni menos En un momento Pim, pam ¿Y este cofre? Vale Aquí sí que es para almacenar Pero de momento Me lo llevo todo ¿No? Total Hueco tengo en la mochila Así que sin problema ¿Y esto que es mi casa? Entiendo ¿Puedo entrar? No tengo casa Tengo una granja Sí, pero no tengo casa Ahí arriba Hay un cofre abierto Muy bien Vale O sea que tengo granja Pero no casa Estupendo ¿Y se puede hacer algo? A ver G Iren Misión Y F Cuida A ver Adiós ¿Qué hace metiendo En su cabeza? O sea que si le damos cariñito Me imagino que hará mejor leche ¿No? Míralo Como me quiere ¿Y la G? ¿Ire en misión? Vamos niño Que le podemos llevar Bueno de momento Lo vamos a dejar aquí Vamos a dejarlo por aquí Que nos lo podemos llevar ¿Qué me estás narrando? Contratar como ayudante En la granja La G Hablar con Basel Vamos a ver Contratar Si ya me has dicho Que ya me vas a ayudar Bueno de momento No te voy a pagar un duro Porque no tenemos nada Y aquí no pone Cada cuanto Ah espera En el librito Vamos a ver Eh ya tenemos Un valor De producción De un 2% ¿Eh? Vale Y aquí te pone Lo que es ¿No? Es Grofle Vale Un animal grande Y manso Que pasta en manadas Su pelaje Es sorprendentemente suave Y esponjoso Y suministra Leche de Grofle Se le puede liberar Se puede quitar Todo Que ahora mismo No nos interesa Mi pregunta es Si tengo varios ¿Pueden criar? No lo sé Pero lo descubriremos En el próximo episodio Porque ahora mismo Lo dejamos Lo dejamos aquí Con nuestro Grofle ¿No? Mira como duerme Vengo a enchufarte Con la luz Para que no duermas ¿A que jode? Vamos niños Mira que sombra Que tengo Con la gafapasta Esta Si os fijáis En las luces Cuando mueve la linterna A la vez se ilumina La sombra Hacia un lado Hacia otro Está muy guapo En ese aspecto Bueno pues aquí Los dejo En el próximo episodio Más Adiós Gafapasta